Y también Manuel Villacorta, presidenciable por el partido WINAG, realizó su gira de trabajo para presentar su plan de gobierno. Estamos muy contentos, muy satisfechos de estar aquí en Salamá, compartiendo ya varias reuniones con distintos sectores organizados de la ciudad. Y en este momento vamos a tener ya prácticamente la última con un grupo de poblados a los cuales tenemos que escuchar y platicarles, decir el planteamiento de lo que nuestro plan de gobierno incluye. Estamos muy contentos porque hemos encontrado una gran receptividad, mucha simpatía, mucho cariño, un emotivo encuentro con la población de Salamá, es lo que nos enorgullece y nos hace sentir muy bien. El movimiento político WINAG está trabajando fuertemente por un cambio, para que precisamente el 16 de junio la población tenga una opción totalmente distinta. ¿Cuál es la mayor necesidad que usted ve en nuestro país, específicamente en Baja Baja Baja? Bueno, nosotros hemos visto en todos los municipios que hemos visitado, ya son muchos, básicamente la pobreza, la falta de empleo, la falta de ingreso. Además de eso, por la crisis en los servicios sociales, educación, salud y seguridad, por ejemplo, también nos hemos percatado de una infraestructura pésima en muy mal estado. Sabemos que los desafíos para nuestro gobierno van a ser muy grandes, pero hemos estudiado la realidad de este país, hemos estudiado sus problemas y tenemos la solución.